Gerente General Regional de Amazonas. Bienvenido, Sergio, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias. Feliz, feliz de estar de nuevo con ustedes. De verdad que hace tiempito que no estábamos juntos. Es verdad, es verdad. Bueno, contanos un poquito cómo está la aerolínea, cómo está en este confinamiento, en esta nueva normalidad que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido este tiempo para ustedes? Bueno, realmente ha sido dificultoso, pero como ustedes han visto, nosotros hemos estado haciendo todos los vuelos de repatriación, todos los vuelos estos del plan Todos en Casa en el Uruguay. Hemos repatriado a más de 5.000 personas en lo que va de abril a julio. Y bueno, ahora continuamos con nuestras frecuencias. Estamos con una frecuencia a San Pablo todas las semanas. Y estábamos con una frecuencia a Asunción hasta fines de este mes, hasta fines de octubre. Y a partir de noviembre estamos ampliando un poquito, toda vez de que tanto el Paraguay como Bolivia ya se encuentran las fronteras abiertas, obviamente con los protocolos de seguridad o de bioseguridad, pero las fronteras básicamente abiertas, permitiendo ya que puedan entrar cualquier ciudadano del mundo en estos países. Entonces, en base a eso, hemos diseñado nosotros una estrategia de tener dos frecuencias, desde Montevideo hasta Asunción, con conexión a Santa Cruz de la Sierra, y retorno dos veces a la semana y, como decía, la operación a San Pablo. Es una operación un poco acotada para nuestro gusto, pero realmente eso es lo que en este momento se puede hacer, tomando en cuenta que todavía el Uruguay mantiene la restricción de solamente ingresos para uruguayos, para residentes y para algunas otras dos o tres categorías más. Me imagino que es un desafío y una responsabilidad, ¿no?, asumir, bueno, empezar de a poco a que se empiece a mover la cosa. Así es, la verdad es que es muy duro, porque no solamente hay que enfrentar, digamos, el tema de las restricciones lógicas que las autoridades han puesto, obviamente precautelando la salud de la población, sino también, inclusive, en el caso de los mismos pasajeros, hay mucha gente que todavía tiene algún temor de volar, de subirse a los aviones, obviamente un temor lógico. Sin embargo, claro, en ese tema yo creo que ha quedado más que claro que el transporte aéreo es el medio de transporte más seguro en el tema del tratamiento de la pandemia, más seguro en el sentido de que es el sistema más controlado, porque uno sabe el pasajero que llega, el pasajero que sale, es controlado en los aeropuertos, es controlado por las líneas aéreas, es controlado dentro del vuelo, tenemos los datos de quién es el pasajero, entonces, claro, y la propia aeronave ofrece condiciones muy importantes de bioseguridad. Entonces, está claro que el medio de transporte aéreo es un medio que mitiga el contagio, sin embargo, todavía existen algunos tabúes en la gente que poco a poco se están superando a efectos de poder volver a la normalidad y a efectos de que la gente pueda volver a subirse una aeronave para transportarse de un lugar a otro, sea cual sea el fin, ¿no? Tal cual, sí, el miedo es fundamental, pero también el tratamiento, como vos decías, con todo este protocolo que se lleva a cabo y que es muy seguro por otra parte. ¿Cómo, cuando miran para adelante, cuando miras para adelante, ¿cómo ves los meses venideros? Bueno, los vemos bastante difíciles, esperemos que poco a poco las fronteras se vayan abriendo, Argentina ya ha anunciado que abre su frontera para los turistas. Bueno, Brasil ya está abierto desde hace mucho tiempo y ojalá que también las autoridades, en el caso del Uruguay, las autoridades vayan de a poco considerando algunas otras aperturas, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, es muy importante y tenemos muchas solicitudes, tanto de propietarios de bienes inmuebles que están en Argentina, que están en el Paraguay, que están en el Brasil, que son propietarios de bienes inmuebles en Punta del Este y que quieren ir a pasar el verano a Punta del Este, ¿no? Y claro, todavía no hay un protocolo ahí, esperemos que haciéndolo bien con las medidas de bioseguridad o con todo lo que corresponda, se pueda abrir de repente para esta categoría y sea ese un pasito más para que el Uruguay vaya en esa transición de poderse abrir. Por supuesto que respetamos y confiamos en las medidas que toma el gobierno en cuanto a salud, sin embargo, creemos también que se pueden ir acompañando estas medidas, tomando en cuenta también la apertura y el desarrollo de la economía y mucho más en el caso del Uruguay, en el caso de Punta del Este, que es un destino turístico mundial, ¿no? Sí, tal cual. Repetinos, ¿qué va a pasar en noviembre con ustedes? Bueno, en noviembre nosotros vamos a tener dos frecuencias a Asunción con conexión a Santa Cruz de la Sierra cada semana y vamos a tener la frecuencia a San Pablo. Con eso pensamos seguir conectando a los pasajeros uruguayos con el mundo y el mundo a través del destino de San Pablo y de estos otros dos destinos para poder ingresar gente al Uruguay. Impecable. Sergio, ha sido un placer enorme tener este contacto contigo y bueno, en algún momento seguramente nos vas a estar acompañando acá en piso nuevamente como ha sido siempre. Sí, 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 seguro que sí y prontamente estaré con ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista y como siempre a la orden. Gracias. Abrazo grande. Otro. Muy bien, damos vuelta a la página. Un minuto para las 11 de la mañana. Empezó la temporada de asados y me compré...